Música Mi nombre es Facundo Sitzke, trabajo en el área de Ingeniería de Plantas Y bueno, yo voy a contar más o menos un poco lo que se ha hecho del programa Con la programación del CIS acá en la fábrica de Ingeniería de Plantas Este programa más o menos hemos empezado en octubre del año 2013, del año pasado Donde hemos comenzado por hacer una limpieza, un ordenamiento De los depósitos que tenemos en el sector este de la planta Se ha sacado toda la maquinaria obsoleta y los materiales que no necesitábamos Y hemos sacado algo así como 500 toneladas de chatarra y basura y cosas en desuso Y después se ha trabajado fuerte en todos los sectores Siempre del área de Ingeniería de Plantas Con las refacciones de lo que sería la fachada de la fábrica La parte de adelante de la planta Lo que es parques y jardines La limpieza de baños, de oficinas La limpieza de todos los sectores Música Yo estoy representando, digamos, estoy dando la cara por la ingeniería Pero, y todas las personas en el departamento Que han asumido un fuerte compromiso Desde la gerencia hasta el nivel menos jerárquico, digamos, del departamento Para contribuir con la reimplementación, diría yo, de este programa No me quiero olvidar, bueno, de la planta de fluente Que está en óptimas condiciones Música Y, bueno, después de la gerencia y los jefes Agradecer, digamos, el respaldo que nos han dado Para implementar nuestras ideas Y, bueno, contribuir al cambio que estamos haciendo Y, bueno, nada más agradecer a todo el equipo de ingeniería A todas las personas que se han comprometido Que han trabajado con mucha fuerza Y, bueno, el DINAS mismo El DINAS mismo en general, digamos, de todas las personas del departamento Me llamo Miguel Ángel Arronó Y trabajo en el sector de hilandería Y estoy orgulloso por haber participado Con mis compañeros y con el jefe de turno Y el jefe de área Porque este programa que se hizo de 6S fue muy lindo Lo que nos pasó a nosotros Como somos, digamos, los que ganamos Fue algo que la fábrica nos dio más fuerza todavía Para seguir trabajando Y seguir desempeñándolo de la misma forma Que, como lo que decía ayer el gerente De que hay que seguir Y trataremos nosotros, los de hilandería Yo, con todos mis compañeros y los jefes De que tratemos de seguir haciendo las cosas Como se vienen haciendo hasta ahora Y del principio hasta el final Siempre nosotros trabajamos Pero siempre pensando en lo que era la producción De no bajar la calidad De no bajar el rendimiento Y pensando también en lo que Lo que es el punto de la fábrica Es trabajar cuidando el medio ambiente Y tratando de hacer todas las cosas con seguridad Y en lo personal Esto lo que me llevó a mí Fue a que yo mismo me diera cuenta Y me sirve En el sentido de que Yo mismo noto el cambio que se hizo No tan solo en helandería Se hizo en todas las fábricas Bueno, mi nombre es Mirna López Yo trabajo en TQC Dependemos de la gerencia industrial Bueno, con respecto al gerenciamiento De los ítems de control Se está trabajando Sobre 370 ítems que tenía la fábrica Sobre 39 específicos Se ha implementado en la empresa Un sistema de radar Lo que garantiza el éxito Del gerenciamiento En todas las áreas Poseemos el sistema de radar Por parte del agente de recursos humanos Se ha realizado una capacitación A todo el personal de fábrica Para la lectura de dichos radares Mi nombre es Verónica Soy, trabajo en tejeduría Soy instructora en capacitación Les voy a hablar un poco del tema de la CIS La CIS es la base de nuestro sistema de gestión Que nos permite trabajar En un lugar organizado Agradable y limpio Donde podemos realizar nuestro trabajo Día a día de mejor manejo En nuestra empresa Se ha realizado una competencia del CIS En la misma participan Las distintas áreas Que componen a nuestra querida empresa Y como tiene que haber un ganador Fuimos nosotros Yo pertenezco al área hilandería Pero cabe destacar Que al trofeo A la premiación Le hubiese correspondido A toda la empresa Porque en las distintas áreas Se ha visto el esfuerzo De cada uno de los colaboradores Y bueno Tiene que haber un ganador Y felizmente Hemos sido nosotros La hilandería Hola Mi nombre es Ricardo Ponce Soy del staff de la tejeduría Y comenzamos Comenzamos De todas las versiones Y todas las variantes Que tiene el proceso textil Esto nos va a permitir A nosotros Entregar un producto diferenciado Que se paga por ese diferenciado Nuestro producto Va a llegar sin variantes Sin variantes De tono De ancho De encogimiento Por ejemplo Nos va a permitir Una mejor gastrabilidad Un sistema de gestión nuevo Que estamos implementando En esta tejeduría Que fue producto Del esfuerzo De muchos colaboradores Participaron De revisado De trabajamos En conjunto Con personas De engomadora Aportaron sus ideas Y entre todos Surgió este nuevo concepto De FIFO Módulo Que para nuestra tejeduría Es un gran logro Ya que nos va a permitir Entregar Al cliente Y comenzando Desde la hilandería Un producto De mejores condiciones El modelo de gestión Que se implementó En la planta Unidad Tucumán Hace hincapié En cuatro puntos importantes Que son La disciplina El trabajo en equipo La creatividad Y la velocidad La disciplina Como un punto Muy importante Tanto También El trabajo en equipo Y la velocidad Ya que Tenemos que recuperar Siete años En uno Ese es el desafío De este año Para poder estar Al nivel De los competidores Principales A nivel mundial La verdad que El haber vivido Esta experiencia De siete en uno El programa De seis S Fue algo maravilloso Porque Hemos demostrado Que somos Personas comprometidas Con la empresa Con nuestra querida empresa Y donde vamos viendo El cambio Día a día Por el compromiso Que han demostrado Los colaboradores Hemos recibido Muchos Muchas cosas De todos Hemos encontrado Respuestas positivas Cada vez que se ha necesitado Un recurso Lo hemos obtenido El compromiso De la gente Fue Verdaderamente Para aplaudir Porque Se veía Desde la persona Que barre Desde la persona Que pinta Desde la persona Que no descuidaba La producción Porque había que Implementarlo Sin descuidar La producción Que es uno De los pilares De esta empresa Y se lo hizo Con seguridad Mediante las charlas Que hemos obtenido Es maravilloso Ver trabajar A la gente Con responsabilidad Con mucho cuidado Y queriendo Cada vez Una Tavex mejor En todo lo que hace Y encierra Este programa De 6S Como ya lo hemos dicho La S Yo lo simbolizo Con sí Sí se puede El cambio Sí lo vamos A lograr Y sí es posible Llegar A la fin de año Y encerrar Siete En uno A la fin de año Es maravilloso No Es maravilloso No Nun Da O